Y definitivamente la oposición se quedó con las ganas de ver que el informe de gobierno del presidente López Obrador se echara a perder, no se pudiera llevar a cabo y es que recuerden que estuvieron según ellos poniendo todas las trabas posibles para que el primero de septiembre López Obrador no pudiera presentar su primer informe de gobierno como presidente de la república y se quedaron con las ganas porque el presidente pudo presentarlo, porque entre aplausos se celebró los avances que lleva México y porque además, además su intento de manifestación de la oposición se quedó solamente en eso, en un intento porque nadie les hizo caso. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 7 y como muchos lo saben y como muchos recordarán, el día de ayer en punto de las 11 de la mañana, el presidente López Obrador dio a conocer el primer informe de gobierno. Por ahí muchos estaban preguntando que por qué decía atrás a sus espaldas que era el tercer informe. Bueno, pues recordemos brevemente que el presidente está contemplando como primer informe lo que el evento que llevó a cabo la rendición de cuentas de sus primeros 100 días de mandato, el segundo lo está tomando en cuenta como el aniversario del triunfo electoral del pasado primero de julio, pero constitucionalmente el día de ayer, primero de septiembre, se llevó a cabo el primer informe de gobierno, aunque él lo está contabilizando como el tercero. Por cierto, Patriotas, resulta que le fue muy bien, pues entre aplausos, entre abrazos, se fue celebrando los triunfos que lleva el presidente López Obrador en los avances que lleva México. Y bueno, se tocaron muchos temas que son de interés para todos los mexicanos. ¿Y qué les parece si el día de hoy hablamos sobre algunos de estos temas y también hablamos de las manifestaciones que estos incansables de la oposición estuvieron llevando a cabo en tanto Ciudad de México como en otros puntos del país, en donde no les estuvo yendo muy bien como ellos esperaban? Pero pasemos a la información. Los 10 temas del primer informe de gobierno de AMLO 2019 10 temas del primer informe de AMLO 1. Separación del poder El mandatario inició su discurso afirmando que es un hecho la separación del poder económico del poder político y que ya existe un auténtico Estado de Derecho 2. Revocación del mandato Mencionó que la revocación del mandato será una forma de control de poder Dijo esperar que el Congreso apruebe su propuesta en la materia Además, exhortó al Poder Legislativo a eliminar trabas legales para hacer la consulta popular y eliminar el fuero constitucional al presidente de la República 3. Migración y remesas Destacó que ha habido avances en los fenómenos migratorios del sur a norte y en la situación que viven los mexicanos en Estados Unidos De igual manera, mencionó que el actual gobierno federal defiende a los mexicanos en la Unión Americana con todos los instrumentos legales a su alcance y destacó el tema de las remesas que han ido aumentando durante este último periodo 4. Corrupción e impunidad Aseguró que si le pidieran expresar el plan del nuevo gobierno en una sola frase El presidente dijo que sería acabar con la corrupción y con la impunidad Pues de ahí, de la corrupción y de la impunidad derivan la mayoría de los asuntos o de los problemas que no han dejado que México esté creciendo 5. Robo de combustibles Su huachicol presumió que el robo de combustibles se ha reducido en un 94% lo que ha permitido recuperar 50 mil millones de pesos en este año 6. Crecimiento económico y política AMLO consideró que es necesario dejar de medir todo en función del crecimiento económico ya que el fin último del gobierno es el conseguir la felicidad de la gente Mencionó que el crecimiento económico solo es un medio para conseguir un bien superior como el bienestar de la población 7. El tema del aeropuerto Al hablar sobre la situación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México AMLO aseguró que este tema quedará resuelto en tres años De igual manera informó que se va a construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía Además, se están realizando labores de mantenimiento y renovación en el actual aeropuerto Benito Juárez 8. Atención médica y medicinas En cuanto a salud, el presidente López Obrador aseguró que en este sexenio quedarán basificados todos los trabajadores de salud y habrá una inversión de 40 mil millones de pesos para financiar la atención médica y garantizar la gratitud de medicinas 9. Inseguridad, Guardia Nacional y Derechos Humanos El presidente reconoció que aún padecemos de inseguridad y violencia por la mala estrategia que se aplicó por gobiernos pasados Felipe Calderón Informó que actualmente la Guardia Nacional está conformada por 58.600 efectivos y se mantiene el objetivo de llegar a 140.000 elementos en total Tema número 10 Si es verdadero cambio, declaró que con lo conseguido en apenas nueve meses bastaría para demostrar que no estamos viviendo en un verdadero cambio de gobierno, sino un cambio de régimen y aseguró que está llevando a la práctica una transformación profunda con poca confrontación y sin violencia política ya que mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados la mayoría de los mexicanos apoya la transformación y están contentos Pues estos son algunos de los temas algunos porque fueron muchos los temas que se tocaron dentro de este primer informe de gobierno y que les parece si pasamos brevemente a recordar algunos de los invitados que estuvieron presentes durante el primer informe del gobierno del presidente López Obrador Pues ellos son los invitados que estaban en el Palacio Nacional Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México Alejandro Hertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados Martí Bartrés y Ricardo Monreal, senadores Mónica Fernández, presidente de la Mesa Directiva del Senado Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación Jade Golpolemsky, presidenta nacional de Morena Ernestina Godoy, procuradora general de Justicia de la Ciudad de México y César Yunes, Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo el gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Querétaro el gobernador de Baja California, el Bronco de Nuevo León el gobernador de Hidalgo, el gobernador de Jalisco el gobernador de Oaxaca, la alcaldesa de Álvaro Obregón entre algunos otros invitados y ahora sí pasemos a lo que te truje, chencha es decir, a las manifestaciones que estuvieron llevando a cabo estos grupos que son de oposición porque resulta patriotas que según ellos que muy expresados, que muy organizados que muy esto, que muy aquello y bueno, así fue como se llevaron a cabo estas distintas marchas y resulta que particularmente una de ellas no tuvo el éxito que estaban esperando ninguna tuvo el éxito que se esperaba pero una, una definitivamente patriotas fue el hazme reír pasemos a las siguientes notas Hashtag Así No Amlo Ciudadanos marcharon contra López Obrador el día del informe de gobierno las organizaciones que convocaron la protesta fueron Futuro 21 Observatorio Ciudadano Pronain, Contrapeso, Chalecos México México 21, México Convoca por México y Sociedad Civil el contingente se concentró en el ángel de la independencia e inició la marcha a las 11.30 de la mañana hacia el monumento de la revolución al que llegaron poco antes de las 13 horas en la marcha participaron 1.100 personas fuera AMLO y a mano alzada queremos que se vaya estos fueron algunos de las consignas más coreadas leyeron un posicionamiento al final de la marcha en el que denunciaron el deterioro en el sector salud el debilitamiento de las instituciones y la cancelación del aeropuerto en Texcoco venimos a pedir y exigir que nuestro gobierno que nuestro gobernante cumpla todo lo que ofreció en campaña que no esté dividiendo al país porque México somos todos no somos fifí, somos chairos somos un país y debemos estar unidos para exigir que nos regresen un México seguro sin impunidad, sin corrupción y que creen precisamente esto es el discurso del presidente López Obrador esto es el objetivo que tiene el presidente López Obrador que el país deje de estar dividido y que tengamos un México seguro un México sin impunidad y libre de corrupción por si no se me han dado cuenta personas de oposición pues resulta que esto es lo que el presidente está buscando y en nueve meses no lo va a conseguir si sus gobernantes de otros partidos si los del PRI si los del PAN no pudieron hacer esto en tantos años de gobierno ¿qué les hace pensar que en nueve meses López Obrador va a lograr hacer que México de un giro estratosférico y que México deje de hacer todo lo que estaba haciendo y deje de tener la basura que tenía también recriminan que el gobierno federal no apuesta por las energías limpias que se respetan las leyes y el precio de la gasolina no ha bajado lo único que pedimos es que deje de hacer sus caprichos y que piense solamente en él él está en ese lugar y al parecer el traje le quedó grande está dejando de pensar en el pueblo en México dijo una de las participantes de esta marcha estamos hablando de esto esto es lo que ocurrió en la Ciudad de México pero yo les mencionaba que en otros puntos del país se dieron estas marchas y vayamos a ver cómo es que les fue protestan contra López Obrador en diversos estados decenas de personas se manifestaron este domingo en los estados de Nuevo León Aguascalientes y Chihuahua contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador apoyando la protesta realizada en la capital del país integrantes de la organización Chalecos México salieron a las calles de Monterrey cerca de 250 personas se reunieron en la macroplaza y caminaron por calles del centro vamos viendo cómo el número de asistentes está pues viéndose menor en un lugar eran más de mil aquí nada más fueron 250 personas pero esta no es la marcha que yo les digo que resultó ser el hazme reír quédense conmigo y vamos siguiendo revisando esta nota para que ustedes mismos se carcajien del poco resultado que tuvo la oposición en tanto en la ciudad de Aguascalientes decenas de personas marcharon también caminaron por Avenida Francisco y Madero pasadas las 11.30 horas de este domingo portando mantas y pancartas en las que se leían consignas contra el ejercicio gubernamental del tabasqueño entre las leyendas destacaron presidente México no está feliz educación es progreso exigimos educación de calidad y otras como presidente México tiene otros datos concluyeron su manifestación a los pies de la excedra en la plaza de la patria y ahí lanzaron gritos de rechazo con mínima presencia en la capital del estado de Chihuahua se realizó también una marcha en contra del presidente mientras que en Ciudad Juárez a las 11 horas no se habían presentado ni siquiera los que convocaron a la protesta la convocatoria fue por parte de una agrupación llamada Chihuahua Unido por México que en sus mensajes mencionaba que miles de ciudadanos saldrán hoy a protestar contra un mal gobierno pero solamente reunió alrededor se reunieron alrededor de 50 personas con cartulinas y lonas 50 personas nada más el pequeño grupo de inconformes muchos de ellos vestidos con ropa blanca tenían como demandas principales la construcción del aeropuerto de Texcoco la cancelación de la refinería de Dos Bocas eficiencia en las instituciones de salud resultados en materia de seguridad y la cancelación del tren Maya pues en su intento de manifestación en su intento por llamar la atención por querer demostrar que ellos están en contra del presidente López Obrador podemos destacar lo siguiente siguen siendo la minoría vamos resaltando lo que pasó en Chihuahua que nada más fueron 50 personas bueno pues que se esperaba de este estado que tuvo los peores resultados del universo con el PRI con César Duarte que endeudó el estado a más no poder que estuvo robando que estuvo haciendo y deshaciendo pues que esperaba la oposición que todos siguieran marchando a favor del PRI de un PRI ladrón de un PRI que demuestra que no quiere ni mover un solo dedo en beneficio de los ciudadanos pues que se esperaba en que cabeza cabe evidentemente ya lo habíamos mencionado en un video anterior a este que resulta que iba a ser una verdadera burla que no iban a querer ir ni siquiera ellos y ahí está la prueba ni siquiera ellos querían asistir a su intento de manifestación afortunadamente el pueblo sigue apoyando y sigue creyendo en el presidente Andrés Manuel López Obrador yo soy Carolina García de la unidad de investigación de Patria 24 7 recuerden suscribirse al canal activen la campanita para que sean al pendiente de los contenidos que seguimos generando para ustedes no olviden dejarme su opinión en los comentarios y si el video les gustó por favor compartan para que la comunidad de Patria siga creciendo cada día más y si el video